Oiga vecino, vecina, ya llegó el camión recolector Vecino andahuailino, saca, saca ya tu basurita Por un andahuayla es limpia y saludable para todos nosotros Oiga amigo andahuaylino, ahora tenemos una tarea No tengas tanta pena si hasta ahora no has hecho nada No arrojes la basura mi amigo andahuaylino Un andahuayla es limpia y saludable para todos La basura se acabó, reciclar es mi pasión Espera que hay un recolector, al ambiente lo cuido yo La basura se acabó, reciclar es mi pasión Espera que hay un recolector, al ambiente lo cuido yo Ya no ensucias más las calles, mi amigo andahuaylino Separa tu basurita y aplica el reciclaje Ya no ensucias más las calles, mi amigo andahuaylino Separa tu basurita y aplica el reciclaje La basura se acabó, reciclar es mi pasión Espera que hay un recolector, al ambiente lo cuido yo La basura se acabó, reciclar es mi pasión Espera que hay un recolector, al ambiente lo cuido yo Recuerda separar tus residuos reciclables Como cartón, botellas descartables, latas, vidrio Y todo material orgánico Solo debes entregar residuos no reciclables al camión recolector Por un andahuayla es limpia y saludable para todos nosotros Al ambiente lo cuido yo